Ya estamos en el coche rumbo a nuestro siguiente destino para el día de mañana. No os he enseñado nada porque estaba esto llenísimo de gente, hemos empezado a hablar con unos con otros y bueno, al final hemos recogido rápido y queremos llegar antes de que se meta el sol, que nos queda aproximadamente una hora y media de luz. Así que a ver si lo conseguimos, porque nos queda un largo camino hasta el nuevo destino y mañana será full swing bike. Cogemos carretera y nos vamos al segundo embalse. ¡Vale! Bueno chavales, hoy vamos a hacer el segundo día, estamos preparando el desayuno y hoy va a ser todo el día de orilla. ¡Vale! Bueno chavales, ya estamos en marcha. Hoy toca misión swing bike y me mato. Hemos estado durmiendo aquí con el coche, es un sitio espectacular, súper bonito. Y ya hemos desayunado y ya hemos desayunado como habéis visto y nos ponemos manos a la hora. Vamos a empezar a hacer orilla aquí en unos árboles sumergidos y vamos a ver qué pasa. Yo voy a empezar con el Explorer Hill, como siempre, mi swing bike de confianza y a ver si tenemos la suerte de clavar alguno así de buena mañana, que está empezando a salir ahora el sol. Así que sería muy guay, porque así nos motivamos desde el principio. Mario ya está lanzando, así que vamos al lío. Yo busco otro huequito y a darle. Yo si son las 5 de la tarde y no se dio nada o uno, digo ¡buf! Una retirada a tiempo es una victoria. Y ya no es que salgan, porque picar o no me da igual. Pero que te sigan y muestren interés es lo que necesito ir viendo. Pega el otro lance a ver. ¿Ya pasa? Ahí está. Mira cómo va. No le veo, ¿eh? Es que no le veo con el brillo. No, lo tienes al lado. En el lateral del brillo. Lo veo, lo veo. Espera, espera. Espera, espera. Es que a veces quieto también. Has estado más cerca del tuyo que del tuyo. ¿Sí? Sí, sí. 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 Se ha ido, no Kilo y medio por ahí Venía de la cabecita de un anzuelito clavao Chavales, lo estaba viendo Qué guapo, lo ha comido de la cabeza Y se ha ido en la orilla justo cuando lo iba a subir Porque venía muy justito clavao Explorer Hill Guapísimo, guapísimo chaval Después de un piscolabis Volvemos a la marcha Vamos a pescar otra zanita Una recula A ver si quieren los bases Pues llevaba 5 años sin venir Ah, qué mal Lo tiene Pensaba que me decías que habías sacado 4 Y digo, hostia, puta No, qué malas, ya sabes, estoy aquí Sí, la tengo, la tengo. Me ha dado, tío. Ahí estás, lo llevo, lo llevo. ¡Ah, se ha ido otra vez! ¡No! Tres veces me ha dado, tío. ¡Ah, se ha ido otra vez! Kilo y algo. Pero, Dios, tío, me seguía desde el fondo. Me ha dado dos toques antes, no se ha clavado. Desde muy lejos a mitad de camino. ¡Ah! Otro fallo, chavales, ya van dos. Y los peces no están regalados. No sé qué pasa, tío. Las poteras pinchan bien, no están comiendo nada, nada bien, tío. Nada, nada bien. Ya llevo dos peces perdidos con el Sprower Hill. Estoy rayado porque las poteras pinchan, pero las voy a cambiar. Voy a cambiárselas por otro swimbait de los que tengo aquí, que están nuevas sin usar. Y vamos a ver por qué no me he traído poteras de repuesto, entonces lo cambio entre swimbaits y ya en casa haré el siguiente trabajo. Pero es que no puede haber tantos fallos. No es un día tan malo como hoy, que los peces están tan, 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 tan duros. Tener dos picadas, dos peces clavados, es una suerte tremenda. Y no me puedo permitir perderlos, tío. Es que además, con este swimbait, tío, trabaja muy bien en el sitio. Va espectacular. Lo puedes dejar quieto, sube muy despacito con los pesos que le he puesto y le pegan muy bien. Pero algo está fallando y creo que tienen que ser las poteras en conjunto con que los peces no están comiendo bien. Tío. 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 Chiquitín, tío Primero pececín del día Aquí le tenemos Sprower Hill No ha fallado esta vez No sabemos si es que se lo ha comido bien O que los anzuelos Tenían un poco menos de punta Que estos Y eso marcaba la diferencia Pero bueno, pequeñito Kilito 100, kilito 200 Pero ha subido de unas piedras que había ahí Cuarto lance, a conciencia Y al final, pues eso Ha molado porque ha subido en vertical En picaos, ha suicidado Bueno chicos Como os he dicho, primer pececito Con el Explorer Hill Vamos a ver Si lo desanzuelamos Tengo aquí los alicates Si no hay riesgo Ahí está Fuera Ahí está Un pececito muy bonito Que vamos a soltar Que se venden muy caros hoy Mira, va a ser salido Joder, chaval Madre mía, vaya día Madre mía, chaval Increíble Sufriendo, eh Sufriendo a tope Pues los dos que he fallado Eran El doble de este O casi Eran peces de kilo Cuatro, kilo y medio Y los dos aquí Los dos aquí Se han quitado Se han salido Y tú Esos dos Y este Ya, tío Pero bueno Algo de Se ha tirado O se lo ha pensado No, no Ha ido a saco Como este otro Ha ido a saco El primero Que se me ha ido en la orilla Que le he visto Y este El otro Tres picaditas O sea, un pum Oh, me ha tocado Y ya estaba atento Y de repente le veía así En plan serpenteando En plan hacer que se aleja Le doy otro toque Cambio de ritmo Y noto otro pum Y digo, mierda No lo ha cogido Y a la tercera Que he hecho lo mismo De repente He visto como No he notado el golpe Pero he notado que Como que lo ha cogido Y se ha girado Y ha plateado Y es cuando he clavado Y lo he traído hasta La altura del árbol ¡Wow! No, 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 no. No, no, no. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Una rata. No te creo, tío. Le entran ratas de 200 gramos al swimbait. Madre mía. Voy a probar, a ver. Espera, voy a bajar más. Hola, hola, hola. ¿Estás bien? Sí. Qué hostia me he pegado tú, el brazo. Qué daño, chaval. Qué calambre tú. Hola, hola, qué hostia. ¿Y el culo bien? ¿El culo bien? ¿Estás rebotando, eh? Sí. Qué hostia tú. Tengo el... No puedo mover mucho la mano, ¿eh? ¿Ahora? Qué calambre. Qué fuerte. Oh, chaval. Tengo el brazo medio dormido todavía. No tengo fuerzas para ni coger la cámara ahora mismo. Oh, chaval. Me ha calentado Mario porque dice que lo han seguido unos cuantos. Y digo, venga, va. Voy a probar a lanzar tú. He pisado mal y entre que es arena, entre un cortado de la hostia, no sé, que se ha resbalado un poco de piedra y yo he ido detrás y me he caído aquí al cortado. Ay, chaval, el brazo. Lo tengo todavía súper dolorido la parte del antebrazo. Muy dolorida. Nos salvaron las piedras. Sí, tío. Que a ti te dieron un pez y varias picadas, a mí un pez y dos pequeños. Sí. Bueno, chicos. Creo que me rindo. Mediodía. No hay nada de actividad. El pantano pelato. No te sigue ni un pez. Así que nos quedamos con lo de ayer con Mario. Se dio medio bien, aunque tuvimos mala suerte y se escaparon unos cuantos. Pero así es la pesca, chicos. No siempre se gana y otras veces se aprende que ha sido esta vez. Ha tocado sufrir más de lo previsto pescando con swimbait, pero ha estado divertido. Y lo importante es que nos lo hemos pasado bien, tanto Mario como yo. Y hemos aprendido cositas. Así que eso os cuento, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Como habéis visto, ha habido bastante, bastante acción y bastante mala suerte. Por parte mía y por parte de Mario. Así que, bueno. Eso os cuento, chicos. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis a mi canal y os suscribáis al canal de Mario. DAK BAS 22. Y poco más, chicos. Nos vemos en un ratito en el siguiente pantano. ¡Ciao!